Prisionera En el momento que puedo verte Te daría todo Porque te quedarás Cuando no te tengo Sin tu calor Yo me siento helada Eres mi delirio Eres mi delirio Eres mi condena Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera Prisionera De tu amor De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Prisionera Por querer besar Tus labios Prisionera Por notar Y a ver este engaño Prisionera Prisionera De tu amor De tantas dudas De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras De tus locuras Yo no voy a permitir Que mi hijo se muera No lo voy a permitir Mi amor Dígame dónde está Señor Moncada No haga más difíciles Las cosas ¿Qué ocurre Daniel? Teniente Mire Entiendo perfectamente Cuál es su posición Pero No hay pero que valga Ya he tenido Bastante paciencia Con usted Entréguese inmediatamente O será peor Entienda Teniente Es una decisión Muy difícil de tomar Acabas con mi vida Tú Y tu familia Daniel Y por culpa de ustedes Perdí a mi hija Los hago responsables De todo mi dolor Y todas las lágrimas Que he derramado Señor Moncada ¿Me escucha? Señor Moncada Sí, sí teniente Lo escucho Está bien Voy a entregarme Venía para acá A buscar a Pancho Y a Libertad Pero Pero claro Si yo misma Le di la dirección Hija Y ahí estaba su coche ¿Por qué lo habría dejado allí? ¿A dónde habrá ido? ¿Y por qué la policía Piensa que le hizo un asesino? Todo esto me da tanta angustia No sé Debemos averiguar El nombre de ese joven Al que golpearon Eso nos podría dar una idea De qué fue lo que pasó allí Yo lo que quiero Es encontrar a Libertad Necesito saber Si Daniel y Libertad Están juntos Seguramente que sí Que está con él Yo también le di la dirección A Daniel En cabello Vuelve a llamarlo por teléfono Y ojalá Que esta vez Si atienda Sí señora Ay Pancho Pancho tiene que estar allí Él fue quien le dio La dirección A Libertad Todo esto es muy raro No tiene sentido No responde ¿Cómo que no? Entonces Vamos para la casa de Daniel ¿Tú crees que estén allí? No lo sé Mate Pero es lo único Que se me ocurre Ojalá estén juntos Y lógicamente Estarán en la casa Ay Dios mío Ojalá Cabello rápido Elena déjame pasar No lo voy a hacer Hasta que me expliques Que es lo que está pasando Ya lo escuchaste Me tengo que entregar A la policía Pero ¿por qué Daniel? Simplemente fuiste A ver a Pancho Salvatierra Después me llamaste Para que te ayudara Llegas con una niña desmayada Y no sé que está pasando Ahora lo único Que te puedo pedir Es que cuides a Libertad Pero Daniel Mira Si ella se pone mejor Por favor llévala a su casa ¿Quieres? Está bien Sí La llevaré Pero ¿por qué estás diciendo Que te vas a entregar? ¿Qué hiciste Daniel? Dime por favor Elena Deja que yo me encargue De este asunto ¿Quieres? ¿Qué asunto? Quiero saber Dímelo Elena Hay un muerto ¿Cómo? ¿Quién? Un joven Un muchacho Que intentó violar a Libertad ¿Pero y tú ¿Qué tienes que ver con eso? No, no me digas Daniel No me digas que tú Sí Sí, así es Fui yo Y ahora tengo que responder Ante la ley No No, no es cierto Tú no pudiste haber matado a nadie Por favor Daniel Dime que no es cierto Por favor Ya te dije la verdad Elena Y ahora por favor Déjame ir Yo no quiero que llegue la policía aquí Me encuentre y te involucre No involucre en la Libertad Pero acabas de decir Que a ella la intentaron violar Tú no debes Ya habrá tiempo para aclarar las cosas Elena Ahora no quiero que me encuentren aquí No quiero que Libertad sufra más por mi culpa No quiero que tú sufras por mi culpa ¿Lo entiendes? No, no entiendo nada Es más Yo no creo que tú hayas matado a nadie Dime la verdad Daniel Fue ella ¿Verdad? ¿Fue ella? ¿La estás encubriendo? Ya te dije la verdad Elena Ahora por favor Haz lo que te pedí Yo tengo que responder ante la justicia Con permiso Te tengo que limpiar Tengo que limpiar la sangre Nadie puede ver la sangre Nadie puede ver la sangre del imbécil Ramírez Señora, pues ¿qué andas haciendo estas horas? Escúchala ¡Casi me matas del susto! Ay señora, perdón Pues es que escuché ruidos y bajé a ver qué se ofrecía Y pues Ay no me diga que anda limpiando su carro estas horas hombre Sí, ¿y qué? Vete a dormir Si quieres le ayudo No quiero que te vayas a dormir Ay señora, pero pues deje eso Ay hombre, el cabello lo limpia mañana ¿Qué quiero hacerlo yo? ¿Quién pudo haberle hecho esto a mi hijo? Permiso ¿Es usted la mamá del joven que fue arriba en el muelle? Sí, soy yo Soy Orestes Hernández Teniente de la policía No quiero importunarla en este momento Pero solo necesito que me conteste una pregunta Dígame teniente ¿Qué es lo que quiere usted saber? ¿Qué relación tenía su hijo con el señor Daniel Moncada? Daniel Moncada Solo recuerdo que ese fue el hombre que hizo arrestar a mi hijo hace algún tiempo ¿Y usted sabe si en algún momento su hijo y el señor Daniel Moncada volvieron a enfrentarse? Que yo sepa no, teniente Le hago esta pregunta porque tenemos serios indicios de que el señor Moncada fue el autor material de este delito La niña de libertad ya llegó ¿Y está bien? ¿Te dijo algo? ¿Dónde está? Pues está en su recámara Yo le iba a preguntar qué es lo que estaba pasando Pero entró disparada como bala de cañón Y no me hizo caso pues Ni me peló, mira Oiga Matecita Ay, no sé Pero esta noche como que en esta casa todos se están volviendo medio locos ¿No? Está pasando algo como muy raro Cuénteme, cuénteme ¿Qué está pasando? No preguntes, Mona Lisa Es mejor que ni preguntes, hija Sí, pues sí, claro A mí nunca nadie me quiere decir nada A mí nadie me toma en cuenta en esta casa Matecita Si le estoy diciendo que se están volviendo locos Es porque se están volviendo locos, de verdad Está pasando lo que pasó en el capítulo de la semana pasada Del hija del dolor ¿Se acuerda? De verdad, es lo mismo Mire, la niña libre está como en las nubes La Lupita tiene una angustia que no se le pasa Y pa' colmo La señora Milagros Bueno, se está volviendo más loca Más loca de lo que ya está Porque fíjese que la agarré con las manos en la masa Haciendo lo mismo que Blanco Aurora en la novela Limpiando unas manchas de sangre en el carro ¿Cómo? Unas manchas de sangre ¿Tú estás segura de eso? Ay, Matecita Pues claro que estoy segura Hombre, era sangre de de veras Yo la vi Pues me informaron que fuera salsa de tomate Hombre, pues no estoy loca Ay, Dios mío Pero que eso no puede ser No, y déjeme que le diga algo De verdad Tiene que prometerme lo que no le va a decir Que yo le conté Porque me amenazó Y todo que me corría de la casa Si yo se lo decía a alguien No, yo no voy a decirle nada Pero Pero ella te dio alguna explicación Te dijo ¿Qué había pasado Para que hubiese Sangre en el carro? Pues me dijo que se había cortado Pero yo la verdad No le vi ninguna herida Así como para que chorreara Tantísima sangre Pues no Ay, Matecita Yo no entiendo ya Qué está pasando en esta casa Dígame, por favor Dígame Ay, Mona Lisa Nada bueno Nada bueno Libertad Libertad, mi amor ¿Estás bien? Mi vida Dime nada más Si pudiste verte con tu papá Pancho, está bien ¿Lo viste? Papá No me acuerdo Libertad, mi amor Por favor, dime ¿Te encontraste con tu papá ¿Sí o no? No me acuerdo Creo que era Daniel ¿Daniel? ¿Lo viste? Sí Lo vi Yo vi a Daniel Dime lo que pasó, Libertad ¿Qué hacía Daniel allí? Dímelo No, no sé, no sé No me hagas más preguntas Quiero dormir, López Quiero dormir ¿Tú estás bien? Mi vida Esta es la lista que me dieron Con el primer reporte Ahí están todas las reclusas Que estaban en la cocina ¿Es confiable? Me la dio una de mis compañeras Ella estuvo investigando Desde el mismo momento En que pasó todo ¿Y qué son estas marcas en rojo? Las muertas Hay varios cuerpos carbonizados Pero según esta lista Faltan 14 reclusas No aparecen La explosión debe haber Destrozado los cuerpos Y cuatro fugadas Si mi intuición No me falla Una de esas debe ser Esa tal Lulú ¿Usted cree? Esto pudo ser todo planeado Por ella misma Matando a sus compañeras Sería un monstruo de maldad Ella lo es ¿Y eso qué es? ¿Quiénes son esas personas? Estos deben ser Los nombres de sus enemigos Y si tengo razón En pensar Que ella fue una de las Que se escapó de la cárcel Estas personas Están en grave peligro Lo hiciste muy bien Tatán No tienes mal gusto Además A mí me encanta el negro ¿Qué tal las armas? Suficientes para hacer Buen ruido Mucho ruido ¿Y ahora qué sigue? Lo mejor Vamos a cruzar La frontera No será fácil Nadie dijo que lo sea La vamos a cruzar A punta de fuego Y sangre Ya Tatán Ya todos sabemos Que la frontera Está bien vigilada Pero igual No tenemos que hacer Idiota Nadie va a poder impedir Que logremos cruzar La frontera Tenemos protección ¿De quién? De mi señor Él nos va a proteger Si tú lo dices Y lo aseguro Tengo una misión Tengo una misión Que cumplir Y él está a mi lado Y pobre Si alguno De ustedes Me traiciona Porque le va a ir Muy mal Ya estamos aquí Lulo Ya estamos contigo Lo digo principalmente Por esta Yo haré lo que tenga Que hacer Más te vale Yo tengo enemigos Muy fuertes Pero los voy a desaparecer De la faz de la tierra Al precio que sea ¿Rodolfo Ruceal? A él le va a llegar Su turno Pero la primera Será Guadalupe Santos Ella va a conocer Mi furia Va a conocer El poder De mi señor Después vendrá Su hija Una niña estúpida Llamada Libertad Aquí está muy bien Gracias Noticia de último minuto Una enorme explosión Se presentó En la prisión De mujeres De las tumbas En Matamoros México Una docena De internas Quedaron carbonizadas Por la explosión Pero se presume La fuga De cuatro peligrosas Criminales Sube el volumen Por favor Ok Las mujeres Cuyos cuerpos No aparecen Entre las víctimas Serían Wendy Saladillo Alias La Tarántula Panfila Mendoza Antonia Pinzón Alias La Puerta Y la norteamericana Lucero Río Bueno Alias Lulú No puede ser Dios mío Lulú escapó De la cárcel Lulú está libre Como dice Por favor Sube otro poco Quiere Como acabamos de informar Después de una violenta explosión En la que perecieron Varias reclusas Se presume La fuga De las cuatro mujeres Es importante Que la colectividad Fronteriza Esté alerta Eso fue cerca de la frontera Seguro tratan de cruzar Para este lado Por favor Cállese Déjenme oír ¿Quiere? Repetimos los nombres De las reclusas fugadas Antonia Pinzón Alias La Tuerta Wendy Ledesma Alias Tarántula Panfila Mendoza Y Lucero Río Bueno Alias Lulú Lulú está libre Y ella juró vengarse No puede ser Mire señor El taxímetro sigue marcando Y esto le va a salir más caro Así que decías De qué va a hacer Vámonos de aquí ¿Pero a dónde? No pregunte Y muévasse ¿Qué pasa? No quiere encender No lo entiendo Lo mandé a arreglar y ¿Qué pasa? Voy a decirle a ese policía Que me ayude No, 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 no No lo haga por favor Síganlo intentando No prende Mire señor Estoy muy nervioso Y estoy armado Así que si usted aprecia su vida Por favor Vámonos de aquí ¡Muévasse! ¡Daniel Moncada! ¡Deténgase! Detente papá ¡Que te detengas! ¡Que te detengas! ¿Qué vas a hacer? No podemos cruzar así la frontera Necesitamos dinero ¿Y dónde lo vamos a conseguir En este pueblo miserable? Cállate y observa Espérate, espérate ¿Eso es una tienda de juguetes? ¿O es que Acaso le piensas llevar Un regalito a Guadalupe? ¿O qué? Ahorra de tus comentarios Tuerta Pues entonces ya Dinos lo que vamos a hacer ¿No? Tenemos derecho a saber ¿O qué no? ¿No será que nos piensa traicionar? Cállate Imbécil Si me hubiera dado la gana Te hubiera eliminado En la cárcel En la explosión Pero ya Ya, ya Tranquilita Díganos ¿Cuál son los planes? No vamos a cruzar La frontera hoy Lo haremos mañana ¿De día? ¿Estás loca o qué? Vamos a cruzar de día Pero con dinero Tuerta Debemos tener mucho dinero Y lo vamos a conseguir Pero antes Necesitamos algo Que nos va a ser muy necesario Que no puede ir más rápido ¿Qué hago? Solo trate Que no nos alcancen ¿Quiere? Bueno Sí, soy yo Lucho No, ahora no estoy en mi casa Daniel, estoy muy preocupado Hace un rato Escuché a un policía Decir que tú fuiste El responsable De lo que le pasó a Ronnie ¿Eso es cierto? Mira, no te puedo explicar Nada ahora La policía me está siguiendo Ok, pero dime ¿Dónde estás? ¿Eso qué importa? Daniel, yo no sé Lo que haya pasado Pero creo que debe haber Alguna razón Para que hayas hecho Lo que dicen Mucho Necesito ayuda ¿Puedo contar contigo? Claro, claro, claro Que sí ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde te puedo encontrar? Está muy bien Nos vemos ahí En 20 minutos ¿Ok? Y Lucho, por favor No le digas nada A nadie Está bien, chao Deténgase ¿Cómo? Que se pare Que no yo ¿Dónde? Aquí mismo Daniel es el único que sabe No recuerda lo que pasó ¿Y Pancho? ¿Y Pancho? ¿Y Pancho? No lo sé Pero tal vez Pancho nunca estuvo en ese lugar O sí estuvo Y está en un problema muy grande Mate, algo pasó en ese lugar Algo tan horrible que Libertad quedó traumatizada Es como si su mente Se negara a recordar algo Que la angustia mucho Bueno, pero ¿Qué? ¿Qué pudo haber sido eso? No, no lo sé No tengo ni la menor idea Solo Daniel conoce la verdad Y ahora mismo estará entregándose a la policía Supongo que pronto Ellos vendrán a interrogarnos Y tal vez entonces Tengamos una idea De qué fue lo que pasó Ay, sí Dios mío La policía Entonces ellos Van a descubrir la sangre ¿Qué sangre, Mate? ¿De qué hablas? Ay, Lupe, mira Es que Monalisa acaba de contarme algo Que Que puede ser una tontería O algo muy grave ¿Sangre? No entiendo ¿Qué pasó? Monalisa dice que encontró A la señora Milagros Limpiando unas manchas de sangre Que había en su carro ¿De quién? Yo no lo sé Dice que La señora Milagros Dijo que era de ella Pero que no tenía ninguna herida Dios mío Espero que Milagros No esté involucrada en esto también Ay No lo sé, Guadalupe No lo sé Te juro que ya no sé qué pensar Desde que Pancho desapareció En esta casa Parece que estamos viviendo Una pesadilla Que no va a terminar nunca Con esto Tan limpio Ya nadie Nadie va a saber Que aquí había sangre Nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El sobre que Pancho me ocultó Sí, sí El que recuperé De la caja de seguridad Yo iba a abrir ese sobre Cuando el cerdo de Ramírez Me atacó ¿Qué tendrá? ¿Qué me estará ocultando Pancho? Me lo voy a llevar al cuarto Para que nadie me interrumpa Para poder saber Qué tiene Dios mío Tengo que justificar la sangre del carro ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No No ¡Aaah! La señora Milagros nunca había lavado su carro. Nunca. Y ahora de pronto se preocupa por unas manchas de sangre. Se pone a lavar el carro de noche. Ay, no, Guadalupe, eso no es normal. Claro que no lo es. Y lo peor de todo es que yo no creo que la sangre sea de ella. Monalisa dice que no le vio ninguna herida. Hablaré con Milagros. Le pediré una explicación. Pregúntale, oblígala a que te diga la verdad. Que te diga de quién es esa sangre que ella estaba limpiando. ¡Mía! ¡Era mi propia sangre! Siempre sospeché que intrigabas a mis espaldas, Maté. Y ahora me doy cuenta que era verdad. Monalisa me dijo que usted estaba limpiando el carro. Porque me corté. Y creo que eso es evidente. ¿Y con la mano herida podiste limpiar? En esta casa nunca, nunca hay criados cuando se les necesita. Así que yo misma decidí quitar la mancha porque no resisto a ver las cosas sucias. Pero Monalisa le ofreció ayudarla. Ella dijo que Monalisa siempre está diciendo cosas. Eso es lo único que hace. Ver televisión y repetir todo lo que pasa en esas telenovelas. Como si la vida fuera así. Una telenovela. ¿Quiere usted que le cure esa herida? No. Gracias. Yo misma lo haré. Y espero que el hecho de que yo misma lo haga... ...les parezca raro. También. Milagros. ¿Supiste que Libertad había salido esta noche? ...que fue a encontrarse con Pancho. ¿Qué? ¿Pancho apareció? ¿Dónde está? Dime, Guadalupe, ¿dónde está Pancho? Ven. Te necesito. Ven ahora, hija. ¿Qué va? ¿Pero dónde? Habla más claro, papá. No te entiendo. ¿A dónde quieres que vaya? Ven. Yo también quiero verte. Pero... ¿Pero a dónde? Si me dices, yo voy corriendo ahora mismo. ¿Sí? ¿A dónde te encuentro? Ven esta noche, hija. Esta noche... Está bien. ¿Pero a dónde te busco? ¿Papá? ¿Estás ahí? Soy yo, Libertad. Papá, sal, por favor. Me estás asustando. Este... Este lugar me da mucho miedo. Sal, papá. Por favor. Por favor. No. No. No quiere ir a él. Querida. Quiere ir a... Carmela. Soy yo, Daniel. Escúchame. No digas nada ahora. Solamente escúchame. No se te vaya a ocurrir por ningún motivo decirle a nadie que tiene que estar en el normal. ¿Entendiste? ¿Qué pasó, señor Daniel? ¿Dónde está usted? Eso no importa ahora. Lo importante es que todos ustedes tienen que estar muy alerta. Lulu escapó de la cárcel. ¿Se escapó? Ay, no, Dios mío. ¿Y viene para acá? No lo sé. No lo sé. Pero ella quiere vengarse. Así que cualquier precaución es poca. Tengan mucho cuidado. Y por favor, ni una palabra a nadie sobre la clínica aquí. No, no, no. No se preocupe por mí, don Daniel. Por mi parte nadie va a saber nada. Pero ¿y usted? La policía lo está buscando, don Daniel. Yo no me puedo entregar ahora. No, Carmela. No sabiendo que esa mujer está libre. Por favor, cuida muchísimo, Enrique. Todos ustedes. Tengan mucho cuidado en la casa. ¿Está bien? Yo me comunico después. Gracias. Parece que Pancho no estaba en ese sitio. Pero, pero tú me dijiste que él llamó a Libertad, que la citó en ese lugar. Así es. Pero cuando llegamos allá no había rastro de Pancho. Y Libertad está confundido, no recuerda lo que pasó. Lo único que sabemos es que la policía encontró en ese muelle a un muchacho moribundo. Y acusan a Daniel de haberlo herido. ¿A Daniel? Sí. Sí, es que él vino a la casa y yo le dije que Libertad se había ido. Entonces él salió a buscarla, a ese sitio. ¿Y por qué tú no me dijiste nada? Ay, lo intenté, señora. Toqué la puerta, traté de hablarle. Pero usted no quiso escucharme. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Insistir? Eso es lo que debías haber hecho. Ya basta, Milagros. Lo importante es que Libertad ya está aquí. Y está bien. ¿Y qué dijo? ¿Vio a Pancho? ¿Qué fue lo que pasó en aquel lugar? ¿Quién es ese muchacho que está herido, por Dios? No, no lo sé. Ya hablé con Libertad y le hice todas estas preguntas. Pero ella no recuerda nada. Está demasiado impresionada o asustada. Tengo que verla, tengo que hablar con ella. No, no, no lo hagas, Milagros. Ella está agotada. Déjala que descanse. Libertad tiene que explicarme lo que ocurrió. Ya te dije que Libertad no puede recordar. Está como en shock. Yo estuve con ella. Traté de hacerla hablar, de calmarla. Pero fue inútil. Creo que lo mejor es que descanse y mañana, cuando esté más tranquila, hablamos con ella y nos contará qué fue lo que pasó. Y, Daniel, tú me dijiste que también estaba allá. Así es. Pero no pudimos hablar con él. Él iba a entregarse a la policía. Creen que él fue el que atacó al muchacho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es ese muchacho? La noticia. Acaban de dar la noticia. ¿Qué noticia? ¿Pero de qué hablas? La noticia del muchacho ese que hirieron en el muelle. Ya se murió. Ya que no saben quién era. ¿Quién? Pero habla, muchacha. Pues será. Era el señorito Ronnie. El amigo de la niña Libertad. ¡Ronnie! ¿Estás segura? Sí, Lupita. Y se murió bien muerto. Y lo peor es que dicen que el don Dani es el que lo mató. Lo acusan de haberlo matado, pues. Dicen que él es el asesino. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué es lo que me estás haciendo, Pancho? ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Pancho escondió muy bien este sobre. Luzo lo guardó en una caja de seguridad. Aquí tiene que haber una explicación. Tiene que haber una explicación. ¡Maldito seas, Pancho! ¡No pudiste hacerme esto! ¡Maldito seas, desgraciado! ¡Nadie no puede leer esto! ¡Te lo digo mil veces! ¡Ojalá te mueras y te podrás en el infierno! Daniel, ¿qué pasó? ¿Me tenías preocupado? Pensé que te había pasado algo. No hay tiempo que perder. La policía está por llegar. ¡Vámonos de aquí! Bueno, súbete, súbete. No puedes ir más rápido. Bueno, pero ya tranquilízate, Daniel, que creo que ya los perdimos. Eso parece, pero no quiero correr más riesgos. Bueno, precisamente es mejor no despertar sospechas. Y créeme que a esta velocidad vamos a llamar la atención de un policía, ¿no crees? Bueno, pero ya cuéntame qué fue lo que pasó con Ronnie. No, no te voy a contar. Mira, mientras menos sepas es mejor para ti. No quiero involucrarte. ¿A ti no te parece que ya estoy lo suficientemente involucrado ayudándote a escapar? Sí, pero eso solamente lo sabemos tú y yo. Bueno, pero igual cuéntame, Daniel, ¿qué fue lo que pasó en ese balcón? ¿Por qué golpeaste a Ronnie? Ahora en este momento él está muy grave en un hospital. ¿Está vivo? Biológicamente vivo. Los médicos ya declararon muerte cerebral y será cuestión de horas o quizás minutos para que se muera. Anda a pie. No puede estar muy lejos, teniente. Pero igual dime qué fue lo que pasó. Ya te dije que no te voy a decir nada. Por favor, no insistas mucho. Líbame al aeropuerto, ¿quieres? ¿El aeropuerto? ¿Pero para dónde piensas ir? Más cerca de la frontera con México. Mi expuñada, Lulú, escapó de la cárcel. ¿La mujer que trató de matar a Libertad? Ella misma. Y si tengo suerte voy a evitar que llegue a Miami. Tengo que detenirla en cualquier parte del trayecto. A mí me parece que va a estar bien difícil encontrarla, ¿no crees? Sí, lo sé, pero tengo que intentarlo. Esa mujer mató a mi hermano. Y no solamente intentó matar a Libertad, sino también a mi madre. Todos estamos en peligro, Lucho. Esa mujer está enferma, está loca. Y juró vengarse. Y créeme que lo va a intentar. Bueno, pero yo creo que también se le va a hacer bien difícil entrar a este país. No la conoces. No sabes de lo que esa mujer es capaz. Temo por la vida de Guadalupe, de Libertad, de toda la gente que yo quiero. Es por eso que no me puedo entregar. Yo no puedo estar preso mientras esa mujer está libre. Tengo que hacer algo para que la vuelvan a atrapar. Tengo que ir a la frontera. Te juro que yo me voy a entregar a la policía. De cuando supe lo de su fuga. A ver, Daniel, a mí me parece que estás corriendo un riesgo muy grande. Sí, lo sé. Pero no me queda otra opción. La vida de la gente que más amo está en peligro. La vida de la gente que más amo está en peligro. ¡Quietos todos! Nadie se me va a llevar de la mano. ¿Qué es lo que es? ¿Y tú? Dale tu arma, mi compa. ¡Cámonos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Idiota! ¿También solo es? Tranquilitos todos. ¿Sí? ¡No más no! ¡Me ponen nerviosa! ¿Qué pasa por qué hacerme dispara este juguetito? A ver, yo quiero saber quién es el encargado de este hechoso. ¿Dónde está el grande? ¿Qué quieres? Soy yo, soy yo. ¿Así que eres tú? Está guapo, estás tan denado. Vas a abrir esa casa y me vas a entregar todo lo que tengo. Aquí no tenemos mucho dinero. ¡No te pongas chistoso! ¡Abre, abre! Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende, y se para el tiempo en cada momento. Siento que puedo verte y de él. Buenas. Buenos días, bienvenido. ¿Tendrá alguna habitación disponible? Más de una, como para que escoja la que más le guste. Una que tenga una cama y agua caliente, está bien. Tengo lo que necesita. ¿Cuál es su nombre? Damián Montalvo. ¿Tiene identificación? ¿Es necesario? Pues, yo a usted no lo conozco. Necesito tener cómo encontrarlo. Para la hora de arreglar las cuentas. Usted sabe, son las reglas. El dinero no es ningún problema. Solo diga cuánto. Pues, a lo mejor la identificación no es necesario. Estamos cerca de la frontera y, pues, la gente entra y sale. Y a veces no regresa. Pero págueme por adelantado. Por si no estoy cuando se vaya. Esto será suficiente para hoy. Y pa' mañana. A 74. Es matrimonial. Por si se le ocurre buscar compañía. Gracias. Lucho Libertad todavía está en su cuarto. Y prefiero que se quede en su cuarto un rato más. Anoche estaba muy tensa, muy nerviosa. Yo quería verla antes de ir al entierro de mi amiga. Por eso es que vine a esta hora. Te lo agradezco mucho, Lucho, pero... Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, no te preocupes. No voy a insistir. Lo que sí quiero es decirte algo, Guadalupe. Algo que... Que es muy delicado. Y no sé si está bien que te lo diga, pero... Pero sí creo que es algo que debes saber. Dime. ¿De qué se trata? Anoche... Hablé con... Con Daniel. ¿Lo viste? ¿Qué te dijo? No, pues de decirme no me dijo absolutamente nada precisamente porque no quería involucrarme. Lo que sí sé es que iba camino a entregarse a la policía. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo? ¿Está detenido? No, no. Al final no se entregó. ¿Dónde está, Lucho? Dímelo. Yo voy a hablar con él donde quiera que esté. No, pues yo creo que va a ser imposible que hables con él en este momento porque precisamente él está en la frontera con México. ¿Cómo? No entiendo por qué lo hizo. ¿Qué hace en la frontera? Ah, es que yo creo que tú no sabes lo que pasó con tu ex cuñada, la mujer que intentó matar a Libertad. Eulú, ¿y ahora qué pasó con esa mujer? Se escapó de la cárcel. Daniel se enteró justo en el momento en que iba a entregarse a la policía y, bueno, por eso no lo hizo. Él me dijo que, que él no iba a descansar ni nos iba a entregar hasta que no viera a esa mujer de nuevo tras las rejas. Daniel teme por la vida de su familia, Guadalupe. Y también teme por ti. Te lo dijo. ¿Qué crees que pudo haber pasado en ese lugar con Libertad, con Daniel, con ese muchacho Ronnie? Ella fue a encontrarse con su padre. Bueno, eso fue lo que dijo. No lo sé, Guadalupe. Yo estuve pensando eso toda la noche y todavía no sé. Lo que sí creo es que nunca existió una llamada de don Pancho. ¿Sabes por qué? Porque Ronnie me juró que quería hacerle daño a Libertad. Entiendo qué fue lo que le pasó a ese muchacho. Ya lo había intentado una vez en aquella fiesta y por eso estuvo en la cárcel. Y mira lo que pasa ahora. Lo que yo creo es que él intentó hacerle daño y justo en ese momento llegó Daniel. Y bueno, por defender a Libertad, mató a Ronnie. Pero a fin de cuentas, Libertad es la única que sabe la verdad, Guadalupe. Libertad es la única que puede decirnos qué fue lo que pasó en ese lugar. ¡Libertad! ¿Qué fue lo que pasó, Libertad? ¿Cómo es eso de que tu papá te llamó y tú fuiste a buscarlo? Mamá, yo... ¡Tu papá llama! Y tú no fuiste capaz de decirme nada. ¿Tú sabes dónde está tu papá? Ustedes dos me están escondiendo cosas. Ustedes dos están en contra. ¡Mía no te hagas! No, mamá, yo no sé nada, te juro. ¡Mentira! Pancho te llamó y tú fuiste a verlo. Sí, pero... ¿Dónde está tu papá, Libertad? Te exijo que me digas dónde está, Pancho. No sé, mamá, no sé. No me engañas. A mí no me puedes engañar. Ustedes dos estuvieron anoche en ese muelle. Y algo pasó. Algo pasó porque tú estabas ahí. ¿Viste lo que pasó? Mamá, suéltame, mamá. ¡Que hables, niña! Dime, dime dónde está Pancho. ¿Qué tiene que ver tu papá con la muerte de Ronnie? ¿No está muerto? ¡Pues claro que está muerto! Y no te hagas la que no sabes nada porque tú estabas ahí. ¡Habla! ¡Que hables de una vez! Suéltame, mamá, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¡No sé! ¡Muéltala, Milagros! ¡Que la sueltes! ¡No te metas en esto, Guadalupe! ¡Te advierto una cosa! Le vuelvas a poner un dedo encima y te vas a arrepentir de haber nacido. Dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Tengo que ir a un lugar. ¿Por qué? No seas tarado. No te puedes salir de clase así. Ahora, más que nunca, tenemos que aparentar que somos los mensos del colegio. Así que mejor no te mueves de aquí. Mira, Ricky, déjame de estar fastidiando. Déjame en paz. ¿Ok? Yo hago lo que se me da la gana. Y una de esas cosas es ya no llevarme ni contigo ni con Ronnie, ¿ok? En demasiados problemas me he metido por su culpa. Escuché una cosa, imbécil. Anoche trataron de matar a Ronnie. Mejor dicho, lo mataron. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo dijeron en el noticiero. No, 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 no sabía nada. ¿Pero cómo que lo mataron? Pues así es, imbécil. Ronnie apareció medio muerto cerca a un muelle. Pero, pero ¿quién le pudo haber hecho eso? Ricky. Ricky, ¿no será que se enteraron? ¿No será que se enteraron lo que le hicimos a la muchacha y nos están buscando para vengarnos? No lo sé, Teddy, no lo sé. Pero mucho cuidado con lo que tú haces, Teddy. Mucho cuidado. Ronnie está descerebrado en la clínica. Y están esperando la orden de su mamá para ser desconectado. ¿Por qué tiene que pasar todo esto? ¿Por qué nos metimos en tantos problemas? No lo sé, gallina, y cálmate, ¿ok? Escúchame bien. Escúchame bien. Eso no lo podemos cambiar, Teddy. Sí, pero lo pudimos evitar. Lo debimos de haber hecho. ¡Cállate, Teddy, cállate! ¡Cállate tú! Sigue tu vida normal, Teddy. Y no hables más de la cuenta, ¿ok? Ronnie y esa muchacha ya están muertos. Yo no hablaré. Y tú no hablarás. Entonces no se sabrá nada. Nada. ¿De acuerdo? Que Dios bendiga el alma de Berenice. Y oremos, leemos a Dios sobre nuestros corazones. Podemos retirarnos. Quien quiera que le haya hecho esto, mi hermanita lo va a pagar, Lucho. Lo tiene que pagar. Ya no, no te preocupes, Adela. Tal vez Dios ya te escuchó. Tal vez. Tal vez. Perdóname, perdóname, Dios mío. Perdóname, Dios. Tú sabes que yo no quise que eso pasara. Nunca desee la muerte de... de Berenice. Perdóname, Dios. Fue Rony. Fue Rony. Fue Rony. No, no fue. Perdóname. Rony. Rolandito. Mi niñito. Mi niñito. Jamás imaginé que algún día te vería así. A punto de morir. Me sentí orgullosa porque podía darte todo lo que querías. Me encantaba verte reír cuando recibías un regalo mío. Podía comprarte todo lo que querías. y ahora no puedo comprar tu vida. Fue egoísta y siempre te negué lo que más necesitabas. Lo único que podía salvarte. Nunca te lo di. Lo que podría convertirte en un buen muchacho. En un verdadero hombre. Nunca te di. Amor. Perdóname, hijita. Mi bebé. Mi niñito. Perdóname, mi vida. Perdóname, Dios. Perdóname. Perdóname, Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.